Así la palabra de Dios. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Padre celestial, eterno Dios, gracias te damos en esta mañana por tu bendita palabra, por estar en tu casa, Señor, que es un enorme privilegio y es una gran bendición, Señor, estar aquí, Dios mío, delante de tu santa y divina presencia, pidiéndote, Señor, que tú te sigas moviendo, manifestando, revelando, Señor, que tú sigas tratando, Señor, con cada vida, con cada persona, de todos los que nos visitan en esta mañana, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y haga la obra, Padre, para la cual tú envías tu poderosa palabra y la revelación de tu santo espíritu, Señor, y la obra poderosa, Dios mío, sanadora, Dios mío, transformadora, de Dios, Señor, tuya, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo, damos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Estamos considerando en esta mañana un tema muy importante porque hemos estado hablando sobre los acontecimientos finales y en esta mañana queremos tocar un tema que refiere el libro del profeta Daniel en el capítulo número 12, los versos 2 y 3. Aquí nos habla la palabra de Dios acerca de que en aquel tiempo, dice el libro del profeta Daniel, capítulo número 12, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. La palabra de Dios nos enseña acá porque Daniel, aunque es un libro del Antiguo Testamento, pero es considerado el apocalipsis del Antiguo Testamento. O sea, es un libro del Antiguo Testamento, pero que contiene revelación. Cuando hablo de revelación, contiene, gloria a Dios, podemos decir datos bíblicos, hermano, y palabra de Dios acerca de los acontecimientos finales. Por eso se le llama el apocalipsis del Antiguo Testamento. El texto que vamos a usar acá es cuando Dios habla a través del profeta Daniel una declaración profética que a todos nosotros nos gusta y que la hemos usado muchísimas veces y que dice que los entendidos resplandecerán, ¿no? Y esto, en realidad, es una verdad bíblica, yo la creo, pero en esta mañana vamos a aplicarla en su contexto. O sea, en qué momento se dijo, por qué se dijo, cuál era el propósito de Dios a través de este mensaje, de estas palabras que resuenan. Para nosotros son palabras muy hermosas. La enseñamos a los niños, le decimos a todos los maestros. Nosotros que predicamos la palabra y que enseñamos y todos los que de alguna manera testificamos, hablamos de Cristo, nos hacemos partícipe de esta realidad. Y entendemos que así como Dios lo prometió y dijo que los entendidos iban a resplandecer como el resplandor del firmamento, así también nosotros, gloria a Dios, vamos a resplandecer, hermano. Eso es algo que nos llena de gozo, el saber que nosotros hablamos, conocemos verdades bíblicas que muchas personas no conocen porque no conocen la Biblia, no tienen experiencia con Dios. Pero cuando uno empieza a conocer a Dios y a tener experiencia con Dios, maneja verdades bíblicas, entonces uno conoce la verdad. Jesucristo dijo, gloria a Dios, en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 32, dijo, y conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Y también el Señor en la gran comisión dijo que nosotros vayamos por el mundo entero y eso se lo dijo a todo el pueblo de Dios predicando el Evangelio. Ir por el mundo entero y predicar el Evangelio y hablar la verdad. El Evangelio es una buena noticia y cada vez que nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de la verdad. Hace que la gente abra el entendimiento, que la gente que está en tinieblas le resplandezca la luz del Evangelio. Es en ese contexto y yo creo que es así como Dios lo dice, hermano, independientemente de la promesa para los tiempos finales o para los tiempos cuando estemos en la gloria de Dios. El Señor está usando una verdad y está usando una realidad, algo físico, algo que nosotros podemos conocer, el resplandor de la luna, el resplandor de las estrellas, el resplandor del sol. Y también dice del firmamento, porque todos los astrónomos concluyen que en el firmamento hay un resplandor, hay una luz, gloria a Dios, lo que se llama la vía de leche o la vía láctea, que es una luz que es, gloria a Dios, para nosotros inaccesible, hermano. Pero, gloria a Dios, Dios está aplicando eso para decirlo que nosotros vivimos y andamos en luz y el que no conoce la palabra pues no está en luz, ¿no? Antes no estábamos en luz, estábamos en tiniebla, ahora estamos en la luz de Cristo, del Evangelio. La luz es conocer, la luz es entender, es comprender las verdades bíblicas, entender el trato de Dios, conocer a Dios, eso es estar en luz, gloria al Señor. La palabra de Dios, hermano, nos dice acá que el momento en el que se habla de esto y es el contexto, ¿no? en el cual estamos hablando y habla el profeta Daniel porque aquí hay varias profecías que vamos a analizarlas que tienen que ver con lo que sucedió en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, lo que sucede también cuando Daniel escribe este libro y luego viene una verdad histórica, hermano, que es cuando la profanación del templo, por ejemplo, por los llamados, gloria a Dios, Antíoco, Epífanes, que era descendiente de los Ptolomeos y luego ellos venían de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, vienen los Ptolomeos y el imperio se parte en cuatro, gloria al Señor, que era el imperio griego y uno de ellos, uno de sus descendientes, que era el anticristo, iba a profanar el templo y lo hizo y todo está profetizado acá, doscientos años antes de que eso sucediera, bendito sea el nombre de Jesús. Jesús. Ahora, dice aquí la palabra de Dios, gloria a Dios, viendo el contexto bíblico de que en aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos del pueblo y será tiempo de angustia, ¿no? Lo primero que vamos a mencionar acá y entender es la palabra angustia, es una palabra que habla de aflicción, habla de tristeza, habla de dolor, incertidumbre, eso es lo que va a predominar, tiempo de angustia se está refiriendo al periodo del anticristo, se está refiriendo al periodo de siete años de lo que nosotros conocemos, los que leemos la Biblia y vemos que la Biblia nos habla de un periodo de sufrimiento, un periodo de angustia, de tristeza, gloria a Dios, que va a ser una sombra negra, que va a cubrir la humanidad entera. En ese tiempo el anticristo será el gobernante, el anticristo va a ser un hombre, nacido de un hombre y de una mujer, pero poseído por un espíritu demoníaco llamado el espíritu del anticristo. El gobierno del anticristo es un sistema, es un sistema político, es un sistema religioso, es un sistema civil, gloria a Dios, que va a tomar el control del mundo entero. Por eso dice la Biblia y está hablando acá, gloria a Dios, de tiempo de angustia que viene para los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. La profecía aquí está apuntando hacia Israel. Nosotros no estamos involucrados acá. La iglesia no tiene nada que ver con esto, hermano. La iglesia, porque esta es una profecía exclusivamente para el pueblo de Israel. Una de las cosas que está pasando ahora y por lo cual nosotros tenemos que enseñar, trazar una línea en lo que es enseñanza de la palabra de Dios, es que a veces hay una mezcla con esta corriente mesiánica que atrae mucho a los cristianos porque todos los cristianos amamos al pueblo de Israel. Pero la corriente mesiánica se mete con una, con una, podemos decir, con una sutileza, con un engaño de tal manera que nos hace ver como que ellos aman al Mesías, como ellos también utilizan los mismos términos que usamos nosotros, pero los términos de ellos parece que han quedado en el Antiguo Testamento. Nosotros usamos para referirnos a la segunda persona de la Trinidad, a nuestro Señor Jesucristo, usamos el título de Jesucristo. Y Pablo siempre usó el título de Jesucristo. Jesús el Cristo porque la palabra Cristo, eso sí significa Mesías, el Salvador, pero Jesús, es decir, Jesucristo, Dios hecho carne, es el Salvador del mundo dentro de la corriente mesiánica. Por eso le digo es confuso y está arrastrando a muchos evangélicos porque a los evangélicos le gustan los símbolos judíos, le gusta la menorá que es el candelabro, le gustan los coros judíos y a mí también me gusta, gloria a Dios, pero no como un símbolo religioso, hermano, porque en realidad todos esos símbolos son para la ley, fueron para un sistema religioso judaico, no es para la iglesia. O sea, yo puedo tener un candelabro en mi casa judío, pero para mí es algo, por decir, referencial, no es algo religioso, o sea, no es algo que a mí tener ese candelabro me va a traer bendición, me va a traer prosperidad, Dios se va a agradar de mí, no tiene nada que ver, yo puedo tener como no tenerlo, gloria al Señor, porque en realidad lo único que necesitamos para la bendición de Dios es la presencia de Dios en otros hogares. Y para que usted tenga la presencia de Dios en su hogar, usted necesita andar bien, hermano, usted necesita agradar a Dios, hacer las cosas rectas, santas, si usted habla verdad, usted no habla mentira, usted no es una persona que comete injusticia, usted no es una persona que hace cosas malas, ilícitas, indebidas, entonces usted va a tener la presencia de Dios, por más que usted tenga todos los símbolos que la gente le pueda decir y que esos símbolos nos va a traer a nosotros prosperidad y va a traer la bendición de Dios. Eso es una mentalidad católica, romana y es una mentalidad, gloria a Dios, pagana, es una mentalidad hasta fetichista, porque el fetichismo es atribuirle a ciertas cosas un poder, cierta atracción, cierto magnetismo. Los budistas, ellos tienen su imagen, yo no estoy atacando al budismo, pero digo, es su forma, como ellos ven el mundo. Cuando he estado en Nepal en este año, he visto cantidad de templos budistas, en todas las casas tienen, ellos piensan que teniendo eso atraen la bendición de su Dios, aunque ellos saben que Buda existió y murió, Siddhartha Gautama, y nunca más ahí, él no ha tenido contacto con nosotros ni con nadie, pero ellos piensan que su legado y sus enseñanzas es como un Dios y ellos teniendo esas cosas en su hogar, ellos piensan que la bendición, la ayuda, la prosperidad le va a alcanzar. Igualmente, los de la corriente y del hinduismo, en donde ellos tienen un hombre con una trompa como de un elefante, es uno de los dioses principales de los hindúes, gloria a Dios, y ellos tienen esa forma, ellos conciben el mundo así, ellos entienden que así funcionan las cosas, nosotros sabemos que eso no es así, hermano, porque para nosotros lo más importante es la presencia de Dios, pero la presencia de Dios viene cuando hay una vida de santidad, de entrega, por ejemplo, si en su casa hay adulterio, si en su casa hay borrachera, si en su casa hay droga, si en la casa de uno están bailando, se están corrompiendo a la gente, si en la casa de uno, hermano, la gente hace cosas que desagradan a Dios, que Dios aborrece, que Dios abomina, usted no va a tener nunca la bendición y la presencia del Señor, alabado es el nombre de Jesús, gloria a Dios, la palabra de Dios nos enseña aquí el tiempo de angustia, de ahí me desvío un poco, pero dice que en aquel tiempo, en el verso 1 se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, dice, todos los que se hayan escritos en el libro, mire, habla del libro, esto no puede, si usted no conoce bien la palabra, usted puede entrar en confusión, está hablando, está hablando del Antiguo Testamento y usted dirá, pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20 que hay un libro, dice los libros y el que no se halló escrito en el libro de la vida, gloria a Dios, fue echado a un lago que arde con fuego y azufre, pero Dios hermano que conoce todas las cosas, Dios sabe lo que hacemos, así como Dios tiene anotado lo que hacemos nosotros los cristianos, Dios también anotaba lo que hacían los judíos, porque a Dios no se le pasa una, se acuerdan cuando Moisés hay un problema ahí en el pueblo de Israel y el pueblo se revela contra Dios y entonces Moisés clama a Dios por su pueblo y Moisés le dice Señor yo quisiera dar mi vida por este pueblo que era un pueblo rebelde y contradictor y Moisés le dice a Dios Señor ráeme de tu libro ráeme de tu libro es bórrame de tu libro está hablando que hay un libro Dios tiene un libro eso nos habla que Dios tiene un registro que a Dios no se le pasa nada Dios lo sabe todo y cuando dice ráeme de tu libro y entonces Dios dice que eso no es así gloria a Dios nadie puede inmolarse por su hermano o sea nadie puede yo entregar mi vida para que se salve otra en esa palabra en algún momento Pablo también pensó eso y Pablo él dijo yo quisiera yo quisiera ser anatema por causa de mi pueblo yo quisiera no que Dios me quitara del libro por causa de mi pueblo pero eso no funciona así hermano cada uno es responsable por sus actos usted no puede endosar así como nosotros no podemos si usted vive una vida de santidad si usted vive una vida de consagración eso no es un cheque que usted lo puede endosar que usted lo puede transferir eso no se transfiere eso viene directamente a cada uno de nosotros cuando nosotros pagamos el precio alabados en nombre de Jesús tampoco los pecados míos yo se los puedo transferir a usted eso es eso es antibíblico eso no se puede hacer nadie puede negociar con eso gloria a Dios cada uno es responsable por sus actos usted no puede decir mi hermano es consagrado mi hermana es consagrada mi tío mi papá mi mamá y por causa de ello yo también eso no funciona así usted sabe que no funciona así cada uno tiene que dar cuenta aquí está hablando del libro gloria a Dios el libro que Dios porque Dios en realidad tiene un libro hermano y aquí dice que será libertado tu pueblo está hablando de que al final de todos los tiempos cuando el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel tenga un tiempo de angustia porque eso va dice comparado cuando una mujer está con dolores de parto cuando una mujer está con dolores de parto tiene dolor tiene sufrimiento gloria a Dios pero luego de eso viene la bendición es lo mismo antes que le venga la bendición al pueblo de Israel antes que le venga la salvación al pueblo de Israel gloria a Dios el pueblo de Israel va a pasar por un tiempo de angustia terrible hermano que se va a servir sobre toda la humanidad y que va a traer mucho dolor y va a traer mucho sufrimiento pero dice será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro eso que quiere decir que los que se van a salvar no se van a salvar hermano porque Israel se salva yo también me salvo no se van a salvar todos aquellos que no se dejen marcar con la marca del 666 todos aquellos que ponen su confianza en Dios no se van a perder acuérdense que hemos estado hablando de los eventos finales los acontecimientos finales y hemos hablado del rapto hemos hablado de lo que son las bodas del cordero y hemos hablado también cuando Cristo viene a la tierra a gobernar con la iglesia pero luego se dará un juicio se llama el juicio del valle de Josafat se llama el juicio de las naciones y luego que Dios liberte a su pueblo primero Dios se irá contra el anticristo porque al final de la gran tribulación el anticristo va a movilizar a todas las naciones contra Israel todo se está dando así hermano usted ve las últimas resoluciones de las naciones unidas esto no es una cuestión política esto es una cuestión más que política esto es algo profético porque no eso que todas las naciones puedan dar un edicto una resolución la última que fue hace unos diez días una resolución de las naciones unidas gloria a Dios porque Israel planteó un cuestionamiento a un grupo terrorista llamado Hamas que es auspiciado por los palestinos gloria a Dios y ciento cincuenta y tantos naciones respaldaron a Hamas a un grupo terrorista que le están mandando un montón de misiles hacia Israel porque las naciones se confabulan contra Israel no tiene lógica hermano no tiene razón de ser bendito sea el señor si yo lo veo políticamente si yo lo veo bajo el análisis de lo que es la política internacional no encuentro razón pero cuando me voy a la Biblia veo que eso es así que eso está profetizado así alabados el señor es una corriente diabólica satánica que está condicionando la mentalidad de las naciones contra el pueblo de Israel al final de la gran tribulación el anticristo va a aprovechar todo eso y va a liderar a las naciones contra el pueblo de Israel y cuando ya estén a punto de doblegar al pueblo de Israel ahí es cuando aparece Jesucristo gloria a Dios a reinar hermano Cristo viene con la iglesia pero la Biblia dice que hay un juicio así como nosotros estudiamos hace unos días también el juicio o el tribunal de Cristo que en realidad es un juicio pero no es para perdición es un lugar o es un momento en que Dios a la iglesia le pedirá cuentas todos nosotros dice Pablo tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo o sea todos nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo ¿cuánto será eso cuando la iglesia sea levantada al cielo? será arriba gloria a Dios pero no será para perdición hermano será para recompensa obviamente como dice la palabra en 1 Corintios 3 gloria a Dios 2 Corintios 5 lo que dice la Biblia es que dice Pablo en 1 Corintios 3 dice yo como perito arquitecto dice puse el fundamento que es Cristo luego otro edificó sobre ese fundamento madera heno y hojarasca otros edificaron plata oro y piedras preciosas entonces dice el fundamento está pero luego dice el fuego probará la construcción de cada uno de nosotros por eso hermanos cuando venimos a la iglesia cuando nos congregamos el término que usamos es edificación usted viene a la iglesia para edificarse usted viene a la casa de Dios para edificarse edificarse es crecer espiritualmente alabados el Señor eso se llama edificación coincide y es lo mismo que está hablando el apóstol Pablo de un edificio el edificio que es construido sobre el cimiento que es Cristo los materiales que es lo que usted hace como lo hace dentro de su vida cristiana dice que el fuego hermano probará todo eso eso es el fuego en el tribunal de Cristo o sea el fuego significa el escrutinio de Dios el fuego significa gloria a Dios la sabiduría de Dios y Dios probará todo eso porque usted venía a la iglesia para que venía a la iglesia con que motivación usted servía como dice Pablo no Pablo dice algunos predican a Cristo por envidia otro por contienda otro por hacerlo sentir mal a Pablo Pablo dice no importa de toda manera Cristo es predicado pero en ese día del tribunal de Cristo ahí saldrá a luz todas las cosas hermano todas las cosas y los que estemos ahí pues Dios nos tendrá que jalar las orejas pero al mismo tiempo dará la recompensa también pero luego habrá un juicio a las naciones ¿por qué? porque todas las naciones que han estado durante el tiempo de la gran tribulación lo que estén durante ese periodo incluyendo el pueblo judío hermano gloria a Dios tienen que estar o pasar por un juicio nadie puede entrar al cielo por ejemplo nadie puede entrar al cielo a disfrutar de la gloria de Dios si no pasa por un tribunal un filtro gloria a Dios Dios es un Dios de orden nadie va a poder entrar al gobierno de Cristo al reino de Cristo si no pasa por un filtro la Biblia le llama el juicio inclusive habla del valle de Josafat en el libro de Zacarías en el capítulo 14 también habla en el libro de Ezequiel en el libro de Isaías en los últimos capítulos menciona el nombre hermano ahí todas las naciones comparecerán el mismo pueblo de Israel también comparecerá quienes son los que pasarán los que estén o los nombres de aquellos que su vida o sea su sobra estén escritos en el libro de la vida alabados el Señor o en el libro de Dios no en el libro de Dios porque miren a pesar hermano de que va a haber un filtro para entrar al milenio al reino de Cristo en donde habrá un rey perfecto un gobierno perfecto al final del milenio dice la Biblia que el diablo será suelto por un poco de tiempo y el diablo saldrá a engañar a las naciones a goj y a magó y todas las naciones se irán contra la ciudad amada eso que quiere decir que muchos que estuvieron en el milenio disfrutaban de todas las bendiciones disfrutaban de todo lo que Cristo les podía dar porque Cristo era el gobernante Cristo es un gobernante perfecto si nosotros tenemos gobernantes y los gobernantes quieren hacer puentes y quieren hacer hermano obras para el desarrollo de un país y buscan recursos y se prestan y hacen proyectos para que el país salga adelante para que no haya escasez para que el Perú gloria a Dios y otras naciones no todos los líderes quieren combatir la pobreza combatir la desnutrición infantil cuanto más Cristo hermano Cristo tendrá todos los recursos porque el es el rey de reyes y es el señor de señores y ahí no habrá por eso cuando el libro de Isaías habla del milenio no habrá escasez habrá recursos en abundancia y la gente disfrutará de paz gloria a Dios pero al final del milenio la gente se revelará y eso que quiere decir que muchos estuvieron en el milenio gloria a Dios pero no estaban realmente convertidos en mal maravilloso el nombre de Jesús y entonces para que luego entren al otro estado el estado eterno que es después del milenio viene el diablo y hace una prueba el diablo en síntesis gloria a Dios es un instrumento que está también en la mano de Dios gloria al Señor porque el diablo no puede hacer lo que quiere bendito sea el nombre de Jesús el diablo hace lo que sabe hacer es mentiroso el diablo es perverso el diablo es enemigo del pueblo de Dios pero el diablo no puede hacer lo que quiere y entonces como el hombre se reveló contra Dios y Adán y Eva prefirieron al diablo entonces Dios le dice bueno tomen al diablo pues entonces el diablo será su señor por eso el diablo es el diablo de este mundo el diablo es el que incita a la gente la gente le gusta hermano la discoteca a la gente le gusta los prostíbulos los burdeles le gusta bailar y le gusta corromperse gloria a Dios y le gusta tomar y le gusta fumar a la gente le gusta el mundo porque es del diablo pero el que ama a Dios no estén esas cosas bendito sea el señor alabados en nombre de Jesús cuando uno es de Dios uno sabe lo que lo que agrada a Dios pero el diablo el diablo tiene tomada la mente de mucha gente porque el hombre prefirió al diablo y es como que Dios le dijo si Adán y Eva le hicieron caso al diablo pues tomen su diablo y el diablo los gobierna hermano nosotros hemos sido salvados libertados de la garra del diablo alabados el señor luego el diablo en la gran tribulación el diablo será suelto y engañará a las naciones bendito sea el señor luego al final del milenio el diablo de nuevo es suelto y engaña al pueblo engaña a la gente o sea va a sacar a relucir lo que hay dentro de los corazones de las personas por eso dice la biblia que será suelto por un poco de tiempo alabado sea el señor en cierta manera el diablo está ahí gloria a Dios no es que Dios lo haya lo haya vuelto diablo Dios no hace diablo a nadie hermano Dios hace las obras perfectas en el libro de en el libro en el salmo 32 se nos habla de Dios porque algunos dicen pero si Dios hizo todo entonces Dios hizo al diablo Dios no hizo al diablo Dios hizo a Luzbel que es como un lucero de la mañana un ángel de luz hermano el nombre era hermoso pero Luzbel se volvió diablo diablo significa gloria a Dios enemigo de Dios acusador gloria al Señor y en el libro de en el salmo 32 mire lo que dice la palabra de Dios gloria al Señor en el salmo 32 maravilloso el nombre de Jesús dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño bendito sea el Señor hermano Dios no quiere que los hombres pequen Dios quiere que los hombres hagan lo bueno y cuando el hombre hace lo bueno Dios se agrada y lo bendice y es bienaventurado y también dice la Biblia que la obra de Dios es perfecta pueblo loco ignorante dice la palabra de Dios porque los hombres se rebelan contra Dios y dice del hombre la mancha del hombre es el pecado del hombre la maldad no es de Dios hermano Dios siempre nos va a llevar hacia lo bueno hacia lo recto Dios acaso Dios quiere que tú seas mentiroso acaso Dios quiere que tú traiciones a tu mujer acaso Dios quiere que tú seas violento agresivo perverso brujo hechicero idólatra jamás hermano Dios nunca nos va a llevar a eso más bien Dios nos saca de eso Dios nos advierte Dios nos habla Dios trata con nosotros para que nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos bendito sea el Señor pero seguimos con lo que dice la palabra de Dios y aquí vemos hermano que será un tiempo de angustia será un tiempo terrible y dice aquí en Daniel capítulo 11 en Daniel capítulo 11 gloria a Dios la palabra de Dios nos dice el verso 36 miren lo que dice acá el verso 36 y el verso 37 dice y el Rey hará su voluntad y se ensobervecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá está hablando del anticristo y está dando características algunos entienden que cuando dice que del amor de las mujeres no hará caso gloria a Dios no ni del ni del amor de los padres ni del Dios de sus padres ni del amor de las mujeres o sea es una condición y es una corriente atea hermano usted sabe que el ateísmo está cobrando mucha fuerza en países como Inglaterra en donde eso fue la cuna de la predicación del protestantismo del pueblo evangélico de ahí salieron los mejores los más grandes predicadores al mundo entero de Inglaterra pero ahora Inglaterra más de la mitad en Inglaterra son ateos la corriente del anticristo va a llevar a la gente a eso gloria a Dios a una distorsión que no van a hacer caso del Dios de sus padres o sea del Dios de Israel y luego también ni del amor de las mujeres bendito sea el Señor es una distorsión también los hombres ya no quieren estar con mujeres para quién estar con hombres puede ser dice algunos dirán de repente el anticristo será gay no sabemos eso no lo podemos saber bendito sea el Señor pero ahora es un es un honor para mucha gente tener esas tendencias la gente se siente orgullosa y de la marcha por el orgullo tal gloria a Dios pero la Biblia dice que eso no agrada a Dios hermano al menos para nosotros nos da una idea de cómo será el ambiente cómo se va preparando todo bendito sea el Señor porque nos está hablando del sistema del anticristo y nos está hablando de que lo que va a prevalecer en la mente de ese personaje y es lo que va a influir en el mundo entero bendito sea el Señor porque dice gloria a Dios y luego dice y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará o sea qué es lo que va a hablar contra Dios contra Jehová blasfemias usted se da cuenta hermano que ahora la gente sale a la calle y blasfema contra Dios abiertamente presidentes gloria a Dios mucha gente lo está haciendo o sea estamos en un momento en que la gente se ha vuelto muy blasfema antes la gente blasfemaba y lo hacía en su casa lo hacía escondida ahora la gente lo hace abiertamente es como decir es una moda es una corriente yo no digo que estemos ahorita en la gran tribulación pero sé que estamos muy cerca a la gran tribulación pero sé también que la iglesia no pasará por la gran tribulación la iglesia estará en el cielo hermano gloria al nombre de Jesús estos son algunos datos que nos da la Biblia gloria a Dios de ese espíritu de blasfemia de ese espíritu de ateísmo maravilloso el nombre de Jesús y dice porque sobre todo se engrandecerá otra cosa que también va a darse dentro del sistema del anticristo dentro de este gobierno es la exaltación el orgullo del hombre la autoexaltación el engrandecimiento del hombre hermano el hombre llevado a categoría de Dios la gente ahora está engrandeciendo a los hombres a futbolistas a deportistas actores los engrandecen le dan culto una de las cosas que va a sobresalir en el anticristo es su orgullo su soberbia porque eso es diabólico cuando una persona llega a ser orgullosa altiva y soberbia esa es la personificación de Satanás en otras palabras mientras usted esté más del lado del diablo usted será más orgulloso más soberbio más altivo pero mientras usted esté más cerca de Dios usted será más humilde será más sencillo gloria a Dios la gente ahora está buscando cómo engrandecerse hermano de muchas maneras usando ropa usando joya usando su nombre que se publique que hablen bien es como un Dios esa es la tendencia el día de hoy maravilloso el Señor pero la Biblia que cosa dice que teniendo sustento y abrigo estemos felices el contentamiento viene por la presencia de Dios mientras usted tenga más la presencia de Dios las cosas terrenales pasan a un segundo tercero cuarto y quinto plano y a usted no le interesa alabado sea el Señor pero mientras usted no siente nada usted está vacío de Dios usted dirá ¿y por qué estoy vacío de Dios pastor? porque usted está haciendo cosas que no agradan a Dios cuando Dios no se agrada de una persona no siente la presencia de Dios y ahí es cuando viene el vacío la depresión la tristeza la amargura el resentimiento y caben muchas cosas hermano cuando uno se aleja de Dios viene la ira viene el trastorno psíquico muchas cosas porque entra usted en un campo en donde el diablo es el rey y el diablo lo perturba mire Saúl fue rey de Israel de hecho fue el primer rey de Israel la Biblia dice que cuando fueron a ungir a Saúl gloria a Dios él se consideraba el más pequeño de los hombres pero bueno él era alto era un hombre muy alto pero él en su propia apreciación él decía yo soy el más insignificante de los hombres o sea era un hombre sencillo pero basta que le dieron el reino se transformó ya es el Saúl gloria a Dios ante el reino ya era otra persona hermano por eso cuando una persona le dan poder cuando una persona le dan cierta responsabilidad la gente a veces se transforma maravilloso el Señor y que dice la Biblia que Saúl cometió una serie de errores fallas pecados pecado tras pecado y entonces le vino una perturbación porque dice que tenía una perturbación porque el diablo lo tenía agarrado el diablo lo perturbaba los demonios lo perturbaban no podemos definir que era pero en algún momento le venía como ataques de pánico le venía como una tristeza gritaba se desesperaba la Biblia dice que era una perturbación y yo si yo le pregunto a ustedes hermano y hermana a quien le gusta estar perturbado a nadie nos gusta estar perturbado cuando la gente va a los psiquiatras porque tienen algunos problemas de conducta algunos son psicópatas algunos son maníacos algunos son depresivos algunos tienen un montón de trastornos mentales ¿por qué van a los psiquiatras? los psiquiatras los escuchan los psicólogos y los psiquiatras y yo doy gracias a Dios por ellos antiguamente a veces nosotros decíamos esa es obra del diablo la psiquiatría del diablo la psicología del diablo yo no creo a eso gloria a Dios porque hay personas que Dios los ha capacitado y que al menos son un alivio para mucha gente que tiene problemas pero yo no creo que son la solución alabado es el nombre de Jesús y también le digo no conozco ningún psiquiatra en el mundo que le diga a usted y que le diga a su paciente que lo que le va a decir es la solución los psiquiatras tratan los trastornos y lo que van a buscar es darle el equilibrio a la persona y si la persona está deprimida ya la la ciencia ha desarrollado ciertos ciertos químicos para que vaya contra la depresión gloria a Dios hay un montón de trastornos hermano que la gente tiene pero cuando la cosa va más allá ahí no sirve ni el Prozac ninguna de esas medicinas ya pueden funcionar ese es el problema que tenía Saúl Saúl llegó a un estado de perturbación tan terrible que ya estaba afectando a su familia estaba afectando al reino de hecho hermano podía afectar sus decisiones que él tomaba porque tomar decisiones como rey es un estado de demencia de locura de exaltación de perturbación como hay muchos reyes emperadores que han hecho eso han cometido barbaridades gloria al Señor han cometido locuras y eso es lo que le pasaba a Saúl Saúl estaba perturbado y a nadie le gusta estar perturbado a todos nosotros nos gusta estar en paz nos gusta descansar levantarnos y saber que hemos descansado usted come y sabe que la comida le causó satisfacción y usted está contento alabados el Señor pero Saúl estaba perturbado y en esa perturbación Dios le mandó a David un jovencito un adolescente que tocaba el arpa yo no creo que David haya sido el mejor arpista del mundo no sé no creo eso lo que yo sí sé es que David era un jovencito lleno de la presencia de Dios David era un adolescente ungido hermano que tenía la presencia de Dios porque amaba a Dios con todo su corazón David cantaba a Dios alababa a Dios sentía la gloria de Dios lloraba en la presencia de Dios sentía algo especial y a donde iba ese jovencito a donde iba a donde él se acercaba gloria al Señor sucedían cosas tremendas no por él sino porque él había estado en la presencia de Dios mientras nosotros estemos más tiempo en la presencia de Dios seremos de más bendición en la iglesia en nuestra casa gloria a Dios en donde nos movamos seremos de gran bendición mire no quiero perder esto pero la Biblia dice que también Moisés estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches y dice la Biblia que Moisés cuando bajó del monte la Biblia dice que su rostro era tan resplandeciente hermano que el mismo pueblo de Israel no podía mirarlo de frente porque era como que usted mirara al sol y eso le causaba como una ceguera y la gente decía no podemos ver tu rostro Moisés ¿por qué Moisés tenía eso? porque había estado 40 días y 40 noches conectado con Dios en la misma gloria de Dios ahora vamos a hablar más adelante porque ya estoy por terminar pero mire Gabriel Gabriel es el ángel porque aquí está hablando de Miguel y voy a citar tres versos en donde vemos que Miguel es el príncipe de Israel y en Judas se le llama el arcángel Miguel pero la Biblia dice que en el capítulo 10 verso 13 de Daniel dice que Dios envió a Gabriel al ángel de Dios Dios mandó a su ángel para que le diera una respuesta Daniel porque en el capítulo 9 del libro de profeta Daniel está inquiriendo está indagando le dice señor ya se han cumplido los 20 los 70 años que tú dijiste del cautiverio según Jeremías capítulo 25 anótelo no lo puedo leer ahora pero dice ya se cumplieron y Daniel era muy amado por Dios y Daniel le dice señor yo quiero que ahora tú me digas qué es lo que va a pasar con mi pueblo y Dios le manda la respuesta y la respuesta va a través de el ángel Gabriel pero en el capítulo 10 de Daniel el verso 13 lo vemos acá gloria a Dios en Gabriel perdón Daniel capítulo 10 y el verso número 13 dice en el verso 12 mire lo que dice entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tu palabra eso es tremendo hermano del momento que usted dobla sus rodillas ya Dios oye su oración ¿entiende hermano? usted puede tener una petición a Dios de muchos años y usted puede decir Señor yo te lo vengo pidiendo te lo vengo pidiendo y todavía Señor no lo he recibido Señor en qué momento Dios sabe en qué momento lo hace el tiempo de Dios no es nuestro tiempo hermano pero aquí nos da una luz de que en el principio de los ruegos de Daniel Dios le manda la respuesta y dice al principio de tus ruegos gloria a Dios dice cuando desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras Dios Dios oye nuestras oraciones y a causa de tu palabra yo he venido que tremendo hermano que un ser humano como usted y como yo como Daniel porque Daniel no era más que nosotros era igual que nosotros como Elías profeta Elías era igual que nosotros que una oración suya determine que del trono de Dios Dios envía a uno de sus ángeles principales eso es algo tremendo porque dice a causa de tu ruego yo he venido Dios me ha enviado gloria a Dios y dice gloria al Señor en el verso 12 pero dice el verso 13 más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días pero he aquí Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia alabados el Señor pero mire a que voy hermano estoy usando el contexto el profeta Daniel quiere le pide a Dios Señor háblame Señor revelame que es lo que va a pasar con mi pueblo y Dios entiende que era un asunto sumamente importante porque lo que él oró acá tuvo repercusión en el trono de Dios que tremendo hermano usted sabe que los reyes aquí en el mundo pueden hacer lo que quieran pero no tienen nada que ver con el trono de Dios no afectan el trono de Dios pero una oración de un hombre lleno de Dios si puede mover el trono de Dios hermano o sea puede hacer que Dios en su trono diga yo quiero que le envíe la respuesta a Daniel anda y lo comisionó pero dice que se lo puso pero mire a lo que yo voy es a esto gloria a Dios dice la palabra de Dios gloria al Señor en el capítulo 10 dice en el verso 2 dice en aquellos días yo Daniel estaba afligido por espacios de 3 semanas que era 21 días se acuerda cuánto tiempo se lo puso el príncipe de Persia 3 semanas gloria a Dios 21 días son 3 semanas dice no comí manjar delicado ni entró mi boca carne bueno pero dice y el día 24 en el verso 4 del mes primero estaba yo a orilla del gran río Jidequel y alcé mis ojos y miré y he aquí y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz gloria a Dios su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago yo cuando leí esto dije no parece que es Cristo pero no es Cristo hermano era el el ángel que había sido enviado a Daniel pero mire dice su rostro gloria a Dios estaba parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de multitud y solo yo Daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron pero mire lo que sigue hermano y dice quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí ante mi fuerza se cambió en debilidad en desfallecimiento y no tuve vigor alguno o sea quedé como muerto gloria a Dios pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra que es lo que vemos acá que era un ángel que hermano su misma presencia parecía gloria a Dios parecía Cristo cuando Cristo se manifestó en Apocalipsis ahora digo porque es que ese ángel es tan imponente hermano porque ese ángel su rostro es como como un rayo gloria a Dios porque sus ojos son como llamas de fuego porque ese ángel estaba siempre en la presencia de Dios y cuando usted está en la presencia de Dios eso es lo que usted va a transmitir bendito sea el Señor y era tan poderoso ese ángel pero no era su poder de él era porque estaba en la presencia de Dios que cuando Daniel lo vio dice que entró en un debilitamiento y se quedó profundamente dormido de sus fuerzas se consumieron hermano gloria al Señor alabados en nombre de Jesús es como que el resplandor de Dios es tan grande uno se siente tan pequeño uno se siente nada gloria a Dios y en el esfuerzo humano por querer entender la gloria de Dios y por querer ahí contemplar como que se agotó se agotó se agotó y se quedó sin patería podemos decir alabados el Señor pero dice la palabra de Dios y aquí dice una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mi rodilla el verso 10 y sobre las palmas de mis manos y me dijo Daniel varón muy amado que linda respuesta que lindo hermano gloria a Dios y le dijo ponte de pie en pie porque a ti he sido enviado ahora o sea ese no era Dios no era Jesús era el ángel pero como estaba en la gloria de Dios hermano maravilloso el nombre de Jesús alabados el Señor que bueno nos hace estar siempre en la presencia de Dios que bien nos hace hermano disfrutar de la gloria de Dios bendito sea el nombre de Jesús quiero ya ir terminando gloria al Señor y para vamos a proverbios capítulo 4 porque en el capítulo 12 habla y dice que los entendidos resplandecerán gloria a Dios hemos hablado de la palabra tiempo de angustia hemos visto gloria a Dios como se le manifestó el ángel de parte de Dios a Daniel y ahora el texto clave en el libro de proverbios capítulo 4 gloria a Dios en el antiguo testamento dice así la palabra de Dios capítulo 4 del libro de proverbios verso 18 y 19 dice así la palabra de Dios más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto se da cuenta hermano usted entiende eso dice la senda de los justos el camino de los justos su conducta su vida va en aumento gloria a Dios es como la luz de la aurora dice gloria a Dios yo no sé a cuántos de ustedes les gusta cuando el día a mí me encanta orar hermano para mí el momento más lindo gloria a Dios es cuando son antes de las 5 de la mañana y luego estoy en mi sala y me encanta ver y estoy llorando y veo cuando se va aclarando el día ese cambio de la noche al día para mí es algo maravilloso casi nunca me lo pierdo alabado sea el Señor a mí me gusta ir a mi sala y ahí me pongo a orar y a orar y justo es en ese momento cuando veo que primero es el resplandor no es el sol a las 5 y media de la mañana por estos días es más temprano empieza el resplandor la oscuridad empieza a ceder y empieza a aclarar y ese momento es impresionante yo lo disfruto mucho alabado sea el Señor y siento la presencia de Dios y me quebranto y doy gracias a Dios y siento un gozo una alegría hermano maravilloso en nombre de Jesús y así es lo que dice la palabra primero es el resplandor que va en aumento así es la senda de lo justo cuando usted conoce a Dios usted va dejando el pecado va dejando la mentira va dejando cosas y usted va resplandeciendo va resplandeciendo primero el resplandor suyo es como el resplandor de una luciérnaga cuando yo era niño me encantaba las luciérnagas yo coleccionaba luciérnagas me iba por el campo y agarraba y agarraba una, dos, tres, cuatro y veía como resplandece como brilla en la oscuridad ¿no? alabados el Señor y luego somos como luciérnagas pero luego resplandecemos como la luna luego a través de pruebas y tribulaciones usted sigue triunfando usted no se deja doblegar por el mal por el diablo por la tentación usted sigue resplandeciendo hermano y usted ya no será como la luciérnaga no será como la luna sino es como el sol entonces yo le digo yo estoy ahí y veo que primero es el resplandor es como a las cinco y tanto de la mañana y a las siete de la mañana o ante las siete ahí recién podemos ver el sol alabados el Señor eso es lo que Dios está queriendo decir acá que los entendidos resplandecerán está hablando de un contraste entre la luz y las tinieblas y lo dice en el libro de proverbios acá gloria a Dios y dice que así es la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto en nuestro país el día es perfecto a las doce del día pero cuando usted se va eso me pasó hace poco y le comentaba a mi esposa que cuando usted se va a Chile y se va a Uruguay por ejemplo nunca el sol se pone arriba de nosotros hermano usted en Uruguay porque yo le preguntaba a los hermanos porque es que tenían todas las casas tenían como una especie de paraguas en la ventana yo le decía pero si el sol sale por un lado y se oculta no me dice pastores que acá el sol nunca está arriba el sol siempre está alrededor alabado sea el señor es algo que yo bueno aprendí porque uno cuando uno aprende cuando viaja uno no entiende eso dice pastores que aquí el sol nunca se pone arriba como en Perú por la ubicación geográfica siempre el sol da de costadito gloria al señor y luego dice la palabra de Dios acá en el verso 19 dice hasta que el día es perfecto para nosotros el mediodía el camino de los impíos es como la oscuridad no saben en que tropiezan de hecho hermano el libro de Proverbios es un libro de podemos decir es un libro de contrastes se contrata la sabiduría contra por ejemplo si se habla de la mujer adúltera se habla del hombre sabio si se habla del insensato se habla del joven imprudente todo el libro de Proverbios funciona así son Proverbios antitéticos o sea se lanza una verdad y lo otro y usted va a ver los dos polos usted va a ver la luz y las tinieblas bendito sea el Señor cuando Daniel dice eso que es lo que dice Dios está diciendo lo mismo y ya quiero decirle por ejemplo que Jesús también habló de lo mismo en el Evangelio según San Mateo capítulo 13 gloria a Dios San Mateo capítulo 13 la palabra de Dios nos dice estos textos maravillosos en palabras de nuestro Señor Jesucristo Mateo capítulo 13 verso número 43 alabado sea el nombre de Jesús gloria al Señor dice mire quiero que leamos el verso 42 y los echarán en el horno de fuego está hablando Cristo está hablando después cuando habla del trigo y la cizaña habla de la parábola del trigo y la cizaña está hablando gloria a Dios de que algunos serán trigo y otros serán cizaña y que uno es buena semilla que es la que siempre elijo pero dice que el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo el verso 38 el enemigo que la sembró la semilla es el diablo la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los sangres de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo Jesús está hablando de la parábola del trigo y la cizaña hermano pero mire Cristo concluye y dice y los echarán en el horno de fuego la cizaña no sirve que usted hace con la cizaña la quema los agricultores la queman así se hará con los malos dice ahí será el lloro y el cogir de dientes en el verso 43 que es lo mismo que está diciendo Daniel dice entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír oiga Dios nos ha llamado a resplandecer pero dice que nosotros resplandeceremos aquí y resplandeceremos arriba si usted no resplandece aquí usted nunca va a resplandecer arriba si usted aquí es tiniebla si usted aquí es oscuridad si usted aquí opaca si usted aquí hace cosas malas usted no va a entrar al reino de los cielos hermano porque en el reino de los cielos todo es claridad todo es luz bendito sea el Señor y para terminar en el libro de apocalipsis gloria a Dios maravilloso el nombre de Jesús en el capítulo 12 gloria al Señor maravilloso perdón capítulo 10 apocalipsis capítulo 10 dice la palabra de Dios gloria al Señor verso 4 en el capítulo 10 del libro del apocalipsis el verso número 4 dice cuando los siete truenos hubieran emitido sus voces yo iba a escribir pero una voz del cielo que me decía sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escriba aquí es cuando dice la palabra de Dios hermano gloria a Dios aquí en el libro de Daniel capítulo 12 no porque es importante que entendamos esto que así como hay tiniebla hay quienes quieren oscurecer la luz del evangelio y en el Daniel capítulo 12 también la Biblia nos habla gloria a Dios y dice pero tú Daniel cierra cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin el apocalipsis es una revelación en ese tiempo gloria a Dios todo tenía que sellarse porque todo apuntaba a nosotros lo que ellos no conocieron lo conocemos lo que a ellos no les resplandeció nos resplandece a nosotros hermano y eso también es importante gloria a Dios porque la palabra de Dios nos dice ¿no? en Apocalipsis 22 10 dice y me dijo no selle la palabra de la promesa de este libro porque el tiempo está cerca y luego muchos correrán y la ciencia se aumentará estaba meditando hermano que Daniel dice eso y es una verdad profética pero lo que está diciendo es que muchos correrán de aquí para allá tratando de ver qué es lo que pasa la gente está preocupada el mundo está preocupado usted ha visto como Bill Gates habla de la inteligencia artificial usted ha oído hablar de Zuckerberg de Facebook como habla del futuro hacia dónde está yendo qué es lo que nos depara la gente está preocupada por eso dice muchos correrán de aquí para allá y desarrollarán la ciencia queriendo que a través de la ciencia van a lograr descubrir la ciencia de Dios no tiene nada que ver hermano es profético la ciencia se aumentará pero ¿por qué? porque el hombre quiere ser Dios el hombre quiere jugar el papel de Dios y el hombre quiere que a través de la ciencia ganarle a todo e ir contra la corriente cambiarlo todo trae la felicidad y la ciencia no trae la felicidad lo único que puede cambiar es el poder de Dios alabados el Señor qué triste hermano ahora hay juguetes artificiales ahora los hay hombres que ya tienen muñecas sexuales y ahora hay muñecos sexuales para las mujeres o sea cada vez el hombre está alejándose más de Dios y alejándose el mismo y viviendo el mismo en su propio mundo bendito sea el Señor porque eso es lo que trae el alejamiento de Dios mire cuando Dios está con nosotros queremos estar en comunidad nos gusta estar con las personas nos gusta confraternizar nos gusta por eso dice la Biblia cuando uno está en luz tiene comunión uno con otro pero cuando uno está en tinieblas no soporta la gente no quiere saber nada de la gente le molesta la gente gloria a Dios cuando he ido a orar por personas que tienen problemas gloria a Dios personas que están con esquizofrenia con problemas terribles quieren estar encerrado enclaustrado en una oportunidad fui a orar por una joven allá en el sur por Villa María hacia el fondo y esa joven estaba en su cuarto la habían puesto al final de la casa porque había como un corralón le habían hecho como una como una chocita y la jovencita no soportaba la luz agarraba los papeles y toda la más mínima rendijas hacía como antes nosotros agarramos los papeles los doblamos y con una liga tirábamos hacía eso para tapar todos los huequitos de luz no soportaba la luz no soportaba era cuando nosotros fuimos a orar por ella y abrimos la puerta y gritó ¡oh no! no quería la luz se sentía bien en las tinieblas pero cuando dice la Biblia cuando uno es luz tiene comunión unos para con los otros hermanos y Dios es luz alabados el Señor y Dios quiere que resplandezcamos y Dios quiere que conozcamos estas verdades para que Dios pueda hacer maravillas en nuestra vida y en lo que nos rodean pónganse todos de pie quiero orar gloria al Señor quiero hacer una oración orar es hablar con Dios si usted ha venido aquí en esta mañana y usted necesita la ayuda de Dios usted le dice Señor en verdad que necesito tu ayuda tengo problema hay cosas cosas que agobian mi alma si usted quiere que hagamos una oración venga aquí al altar y vamos a hacer una oración toda la iglesia nos apoya hermano entonces el momento más importante del culto yo sé que es la palabra pero podemos decir para muchas vidas este es el momento más importante porque aquí Dios hará algo grande Dios cambiará Dios transformará Dios cambiará tu lamento en baile como dice la palabra de Dios cuando el salmista dice Señor tú cambiaste mi lamento mi tristeza en baile en gozo por eso Señor te doy gracia y por eso cantaría tío Dios gloria mía y dice siempre estaré alegre y nunca estaré callado gloria al Señor vamos a orar acá hay vidas que necesitan de Dios y orar es hablar con Dios y vamos a pedirle a Dios en esta mañana que Dios ponga su mano Padre celestial Dios todo poderoso Señor estamos delante de tu presencia y te pedimos por cada vida Señor que está aquí te pedimos Señor que cambies te pedimos Dios mío que rompas toda cadena de los que están oprimidos atados de encadenados Señor los que no tienen tu presencia los que están lejos de ti porque no te conocen porque el diablo los ha llevado los ha hundido en el lodo en el pecado en la maldad en cosas malas perversas libertas Señor a los que están endemoniados los que tienen perturbaciones los que tienen Señor pensamiento de suicidio en el nombre de Jesús pon tu mano trae liberación Señor trae cambio trae transformación Padre para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús te damos gracias Señor haz la obra de tu Espíritu Santo haz la obra haz la obra Señor en el nombre de Jesús posa tu mano extiende tu mano poderosa y glorificate Señor gracias Padre por tu presencia gracias por tu bendición gracias Señor por la obra de tu Santo Espíritu te pedimos por los que están enfermos Señor los que tienen un mal los que tienen una enfermedad tócalo Señor sana los Padre en el nombre de Jesús haz la obra Señor para la gloria de tu nombre gracias te damos gracias Señor gracias Jesús aleluya te adoramos Señor te adoramos bendito tu nombre cantamos un coro gloria al Señor que Dios es mi luz y mi salvación y mi salvación que Dios es la fortaleza de mi vida aleluya y mi salvación y mi salvación y mi salvación aleluya que Dios es la fortaleza de mi vida aleluya Dios de quien temeré de quien temeré robar la fortaleza de mi vida aleluya de quien temeré de quien temeré aleluya a la fortaleza de mi vida aleluya aunque un ejército acabe contra mí acabe contra mí no temerá mi corazón aleluya aunque un ejército acabe contra mí acabe contra mí no temerá mi corazón aleluya aunque un ejército acabe contra mí acabe contra mí no temerá mi corazón aleluya aleluya